recuerda muy bien que el pelajustán este que quiere hacer el estado de Monterrey ahora resulta el país de Monterrey, perdón, el país de Nuevo León lo quiere hacer el sinvergüenza, Gilberto Lozano, había puesto que había algunos a principios del sexenio, que había unos que estaban dispuestos a hacer lo peor, o sea, que querían que asesinaran al presidente, si recuerdas aquella. Sí, no, perfectamente, Carlos, el juicio político, este, mamarrachada que sacaron de que le iban a hacer el juicio político callejero o civil, que le deseaban lo peor cuando llevaba su bandeja una cabeza, recordemos, Carlos, de un, de un animalejo, pero haciendo alusión, es decir, creo que es de lo más bellaco, de lo más patán que podemos encontrar en México este tipo, Carlos, todos están llenos de odio, mucho odio, lo vomitan, les sale por los poros, y este es uno de los peores, Carlos. Bueno, pues ahora, como ya no pudo con el presidente López Obrador, y sabe que no va a poder tampoco con Norma, con, perdón, con Claudia Sheinbaum, bueno, pues ahora está proponiendo que Nuevo León se convierta en un país seguramente atraído por los gringos, Carlos, porque ellos, los gringos, han venido promoviendo mucho la posibilidad de que los estados del norte puedan ser allegados hacia, hacia Estados Unidos. Sobre. Yo creo que va por esa línea. Sobre todo tres, Víctor. Es un tipo amargado, es un tipo pedante, que ya no ve otra alternativa que hacer su propio país, Carlos. Sobre todo tres estados les interesan ahorita por la cuenca de Burgos, que está llena de gas, y como ellos sí están permitiendo el fracking, pues el estado de Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, se lo quieren echar a la bolsa para saquear todos sus recursos naturales, que es la guerra del gas, que es inmensa en este lugar. Pero vamos a escuchar al fascineroso, este loco, que ya se había salido de la escena política, y como ya no pudo con el presidente Andrés Manuel, se le cayó la virgen encima, se quebró la silla, bueno, bueno, todas al revés, este señor. Pues ahora vamos a ver qué se trae con eso que quiere hacer el país de Nuevo León, el país de las maravillas. Vamos a escuchar. Hoy es septiembre 17 del año 2024. Soy Gilberto Lozano, y quiero, apreciados mexicanos, mencionar que nosotros seguimos en pie de lucha. Pero una lucha que consideramos factible, porque es bastante ingenuo e iluso pensar que algo que ya está completamente madurado, consolidado, como es esta dictadura castrochavista en México, toda vez que está tomado el INE, el TRIFE, mayoría calificada en Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, reforma judicial, colusión con el crimen organizado, etcétera, etcétera, y un presupuesto ilimitado mientras permitan a México seguirse endeudando. Todas estas promesas de que no va a haber déficit fiscal. ¿Qué significa el déficit fiscal? Que estás gastando más de lo que ingresas. Y la realidad es que el gobierno de López ha hecho trizas y ha dejado endeudados e hipotecados a los mexicanos por muchos, muchas décadas. ¿Por qué? Porque la deuda ha crecido casi 60%. Pero el tema central, apreciado amigo, es que no podemos ver una película y definirla por, o juzgarla por una escena. Esta escena donde por un voto se da la reforma judicial. No, 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 es que tenemos que ver toda la película del sexenio, donde se fue cocinando a la rana poco a poco, poco a poco, y no se dio cuenta que estaba en una olla, en una cacerola, que iba a terminar totalmente cocinada. Desde las épocas de los fideicomisos, la revocación de mandato, donde doblaron completamente las manos la oposición, la elección de los consejeros electorales, la pérdida completamente de la presidencia del INE, en fin, podríamos hablar, porque ellos llevan una delantera de casi 18 años. Los que gritan, viva la cuarta transformación, quédense ahí y nomás no nos estorben aquí. Nosotros somos completamente diferentes, no somos iguales. O sea, la gente no obulión, es de trabajo, es de ahorro. Nosotros somos aspiracionistas, creemos en valores universales como el derecho a la vida, la justicia, la verdad, la libertad. Entonces nosotros no nos van a confundir con sus lenguajes maricas y que todos, todas y todes, y la ideología de género, y que el derecho al aborto legal, porque la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, sin tomar en cuenta que hay un tercero ahí formándose en el vientre materno. No, a nosotros no nos vayan a llegar esas cosas. Y por eso es un arca de noe, que es la que protege precisamente a todos los mexicanos aspiracionistas de todo el país, para venirse a un terruño libre. Pero tenemos que tener 100 mil personas. Acabo de presentar hace poco un corte de caja y anda del orden de unos 20 mil. Nos faltan todavía muchos. ¿Por qué? Porque la gente está confundida. Hay gente de muy buena fe que ahí anda contando actas. ¿Para qué cuentas actas? Y esto, ya Xochitl ya felicitó a Chainbaum, ya le dieron el certificado de presidente electa. No pierdas el tiempo. O que abrir un partido nuevo. No, hombre, olvídate, te van a pasar 100 años para que pueda un partido nuevo hacerle siquiera cosquillas. A una dictadura, porque la dictadura nunca cae en las urnas. No cae en las urnas. ¿Por qué crees que no se atreven a hacer un debate conmigo? Todas esas ideas magistrales. A ver, Víctorio, a mí se me hace que lo que necesitamos hacer en Nuevo León, el bello Nuevo León, el nuevo Nuevo León, como dice por ahí Samuel García Víctor, el gobernator, lo que necesitamos es crear allá, pero un manicomio, Víctor. Y llevar la patrulla espiritual, esa que ya ha creado mucha fama, Víctor, a poder llevar a este tipo de personajes que verdaderamente no respetan nada, Víctor. No respetan ni las maneras diferentes de pensar ni de sentir. Bueno, bueno, bueno. Verdaderamente estamos en un régimen. Ya nomás le faltan unos bigotitos aquí en medio, Víctor, para que se parezca a mi compadre de allá de Alemania este. Pues, fíjate, Carlos, que lo escucho y parece que estoy escuchando a mi ley, el presidente de Argentina. Todas las definiciones que él da son exactamente las mismas que busca Argentina y que buscan otros países que están en medio de guerras o de, digamos, guerras simuladas para genocidios. Así que no nos extrañaría, Carlos, que él estuviera completamente de acuerdo con eso. Es gente que no está de acuerdo con el gobierno, esté quien esté, no quieren gobierno. Lo mismo que Salinas Pliego, lo mismo que muchos otros empresarios que prefieren que el libre mercado se dé para que la oferta y la demanda sean las únicas que manden en territorios, ya no repúblicas, sino territorios que ellos puedan aprovechar. Sí, Víctor, pero ya nos dimos cuenta que la demanda no pone los precios, sino la oferta. Quienes ofertan son los empresarios, terminan haciendo trampas, nos dan el gas a lo que quieren, nos dieron en la pandemia el papel, ya vimos cómo se obtuvieron en Contuberno y la gente de Claudio X y otras papeleras donde inflaron los precios. O sea, es una vil mentira que el libre mercado se regula solo. No, no, estos sinvergüenzas son unos verdaderos pillos. Víctor, adelante. Pero además, Carlos, ellos buscan que ya el gobierno no se haga cargo de políticas sociales como el apoyo a los viejos, el apoyo a los jóvenes, sembrando vida, jóvenes en el futuro y demás. Bueno, no quieren absolutamente que del gobierno se saque ese dinero. Recordemos que durante los últimos 50 años los únicos beneficiados eran los empresarios y los políticos vendepatria que estuvieron durante ese periodo de 50 años o más, Carlos, y todos tenían dinero en paraísos fiscales fuera del país y todavía estaban vendiendo el territorio nacional y toda su riqueza, Carlos. Bueno, pues lo único que estamos viendo en el estado de Nebulión es que es un estado, Víctor. La gente es a todo dar, Víctor, ¿eh? Pero vemos a un cúmulo de empresarios como el que increpó a Noroña, que es de allá, Víctor. El que increpó en aquella ocasión también a la futura presidenta Claudia, la ya casi presidenta Claudia Chemman, Víctor, en un restaurante. O sea, es un grupito de personas, pero dicen los empresarios de Nebulión en general que les ha ido mejor, han hecho más dinero en esta transformación y hoy se les respeta porque antes llegaban los extranjeros y les daban carta abierta, Víctor, para hacer y deshacer y a los empresarios de México los dejaban hasta la tercera fila porque preferían traer gente de aquellos lados. Pero vamos a ver qué está pasando allá en la Cámara, Víctor, porque se están dando con todo. Quieren parar la reforma a la Guardia Nacional, que se la quieren entregar el viernes o el sábado al presidente para que la saque al diario oficial, que la promulgue ley en el diario oficial de la Nación un día antes de que se vaya, Víctor, que va a estar difícil. Pero vamos a escuchar los argumentos que se están dando ahorita porque está con todo, ¿eh? Vamos. Gracias, presidenta. Parece que no se entiende lo que es el concepto de desaparición forzada. Se lo digo a su gusto. La desaparición forzada es un crimen que se produce cuando una persona es detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o su autorización. Aprendan antes de utilizar conceptos que no conocen. Y para aprovechar el tiempo que me queda, yo simplemente les quiero decir un par de cosas. Cuando sucedió el motín al interior del Centro Estatal de Reinserción Social el 1 de enero del pasado año, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un centro estatal comandado por el gobierno del Estado panista, la gobernadora María Eugenia Campos, lo primero que hizo fue solicitar más presencia al ejército mexicano. El jueves negro, el 11 de agosto de 2022, cuando ocurrió el primer motín en ese primer centro estatal, también solicitaron más presencia del ejército. En este momento hay una grave crisis de violencia en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, y lo primero que está haciendo su gobernadora María Eugenia Campos es solicitar la presencia del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. No sean hipócritas, denle la cara al pueblo de México, hablen con la verdad y no escondan la mano mientras piden más presencia al ejército mexicano y Guardia Nacional, mientras aquí los denostan, como hacen toda la vida, e intentan verle la cara a las y los mexicanos, ocultando su oscuro pasado debajo del tapete y debajo de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Marco Cortés, por favor. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver qué dice. Primero quiero agradecer a la senadora Andrea Chávez por su honestidad al decirnos qué fue lo que cambió. Lo que cambió es que quienes antes les decían no a la militarización, hoy les dicen sí a la militarización. Lo que cambió es que el presidente antes decía no a la militarización y hoy les está ordenando que militaricen el país. Cuando se refiere el senador Saúl Monreal a que el comandante supremo es civil, pues cuando decían hasta con cartelones destacados militantes de Morena, también había un comandante civil y decían fehacientemente y claramente y con toda la vehemencia no a la militarización. Y yo creo que el consenso y el ánimo ya se acabó, ya se desinflaron. Y veo con preocupación, yo le decía al senador Gonzalo que fue un knockout técnico, no dio tiempo ni de montar al caballo, o sea, acabó inmediatamente con el debate, ni la salea quedó de la oposición. Yo con sinceridad he sido opositor, he dicho 40 años en dos reformas desestructurantes, pero había razones, había convicciones y ganábamos los debates, pero aquí ya no hay razones, ya no hay nada. Ya no habla Fox, ya no habla Calderón, traen acedillo, no dura ni 24 horas, se acabó Alito, ya ni aparece Piña, ya Marco sabrá Dios, y los cito a todos para que agarren el micrófono y digan por hechos que no, ¿verdad? Pero ya ni vienen, se acabó, ni la salea está quedando en la oposición. A mí sí me preocupa que se vuelvan replicadores de los chayoteros, con sinceridad, porque de ahí viene esta campaña, de que se está militarizando. No, ahorita les vamos a explicar en dónde, si se militarizó, tal vez en eso discrepo con Gonzalo, porque estamos hablando de los años 60, en gobiernos que se militarizaron y todos los órdenes de gobierno estaban en manos de los militares, incluyendo los congresos, los poderes judiciales, las calles, no nada más, sino todos, todos los estratos y la violación a derechos humanos. Y mentira que estemos violando los pactos internacionales en materia de derechos humanos, al contrario, tanto todos los tratados que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana con Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, toda esta reforma la está contemplando porque se cuidan los derechos humanos como nunca. Yo les digo que eleven el nivel del debate, recuerdo y culmino, porque antes era tan difícil la inseguridad, que yo recuerdo que Andrés el día del debate, andaba él solito cuidando la cartera, porque pues hasta ahí se la podían robar. Entonces, hay que tener claridad en lo que estamos debatiendo. Este es el que se la quería robar, Víctor, recuerda muy bien. La magnificación lo distorsiona y yo concedo que eso tiene mucha razón. Yo no vengo aquí a plantear un escenario apocalíptico ni el fin de la República, pero sí quiero explicar cinco razones por las que en conciencia no puedo, bajo ninguna circunstancia, votar a favor de este dictamen. La primera, porque esta estrategia consistente en militarizar la seguridad pública ha fracasado. El mejor termómetro para medir la violencia en un país son los homicidios dolosos, porque prácticamente no hay cifra negra, porque al tratarse del valor más preciado como es la vida, la autoridad se entera, la gente denuncia, porque no hay sucesión si no se denuncia, porque no se cobra una pensión si no se denuncia. Por eso el mejor termómetro, el más objetivo es el de los homicidios dolosos. Vean con objetividad los números. En todo el sexenio de Fox, 60 mil. Con la militarización de Calderón nos fuimos a 120 mil. Con la de Peña nos fuimos a 160 mil. Y este sexenio lo vamos a cerrar arriba de 200 mil. Yo no… Pública. ¿Qué es esto? Vamos a hablar, claro, con normatividad. Seguridad interior. Por una simple y sencilla razón. Porque aquí cuando menos, habemos tres compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca. Experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y hoy servidor, fuimos gobernadores del Estado, de nuestros Estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del Ministerio Público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Le voy a recordar que hace más o menos dos años tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero lo seguí aquí, en una salita de aquí del Senado de la República. Y se hizo una modificación para, de alguna manera, darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso, por alguna razón, prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros, como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yañez, y algún otro que ahora se me estapa a la memoria. Pero hay algunos actualmente en funciones. Creo que incluso hay una compañera senadora del Partido de Acción Nacional que igual, por alguna razón, prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización. Es primero reconocer, sí, concluyó, presidente, que se equivocaron quienes antecedieron. Se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del Mátalos en Caliente. Y senadores de la República, les muestro esta gráfica donde vienen los niveles de confianza en relación a cuerpos policiales y militares. Son datos de INVP y del INEG. Confianza en la Marina, 90.1%. Confianza en Sedena, 87.2%. Confianza en la Guardia Nacional, 80.8%. Confianza en las policías estatales, es un descenso vertiginoso, 58.4%. Confianza en policías municipales, 55.7%. Es claro que quien se ha ganado la confianza del pueblo de México es la Marina, es la Sedena y es la Guardia Nacional. Muestro ahora esta comparativa de homicidios desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador. Con Salinas de Gortari, incremento en homicidios, 9.2%. Con Ernesto Zedillo, se desciende, 31.2%. Se incrementa con Vicente Fox, 1.6%. Con Felipe Calderón, ojo con este dato, 192.8% de incremento en homicidios. Con Enrique Peña Nieto, 59%. Ojo con este otro dato, Andrés Manuel López Obrador, su sexenio, menos 18%. Y esto es real. Solo los medios de comunicación chayoteros son los que traen una cuenta de la cantidad de homicidios. Lo que no se dice es que si no hubiera ganado Andrés Manuel en el 18, nuestra tendencia hubiera ido al ascenso. Ahorita trajéramos no menos de 150 homicidios por día. Con Andrés Manuel es alrededor de 80 homicidios. Hay un descenso. Todo esto aprueba que la estrategia de seguridad es totalmente exitosa. Y con la doctora Claudia Chayman Pardo se incrementará este descenso de la inseguridad en México. Bueno, Víctor, pues ya escuchaste cada una de las partes. Ya escuchaste a Ricky Riquín Canallín, al tremendo Marco Cortés, Víctor. Falto ahí poner a Colosio, pero opinan lo mismo. Ya viste cómo Andrea Chávez les contestó. Vimos aquí al senador por el PT también que les mete una resia. Y vimos a Dan Augusto. Víctor, qué impresión esto que mañana va a ser discutido en la cámara, Víctor. Va a estar duro. Y va a estar Gerardo Fernández Noroña con la campana ahí, mediando lo violento que es la oposición. Bueno, en realidad a la oposición le duele muchísimo cualquier victoria que pueda sacar Morena o la transformación, Carlos. Ellos no quieren que pase ninguna reforma. Ellos se creen los dueños de la voluntad para decidir qué reforma sí y qué reforma no. Aquí hay alrededor de 17 reformas todavía que se van a tener que ir discutiendo. Carlos, ya no va a estar el presidente naturalmente. Sin embargo, estas que han estado saliendo, a él le interesaba que pasaran de alguna manera para poder ya llevarlas al diario oficial de la federación y poder culminar con prácticamente el 100% de los ofrecimientos que había hecho el presidente durante su sexenio. Así que, pues, creo que ahorita está muy lastimado la oposición. No ha ganado absolutamente nada, Carlos. Defienden con uñas y dientes cualquier posición, cualquier situación para tratar de disminuir de alguna manera la aprobación que tiene el presidente y, naturalmente, la aprobación que está ganando Claudia Sheinbaum. Así que, pues, están ardidos, Carlos. Y la típica retórica de la oposición, Víctor. Sí se requiere un cambio, pero no este. No ese cambio. Sí se requiere un cambio al Poder Judicial, pero no así. Sí se requiere una reforma a la Guardia Nacional, pero no así. O sea, así navegan, queriéndonos decir que ellos sí son conscientes y que sí están a favor de un cambio, pero así no. Esa es su retórica constante, Víctor, en todos los medios de comunicación. Así que, pues, mañana hay una discusión muy fuerte y aquí vemos a la gran Andrea Chávez que les mete sus recias constantemente. Víctor, ¿algo ya para despedirnos? Vámonos riendo, Víctor. Pues nada más, como siempre, Carlos, agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado, pedirles que nos sigan apoyando con nuestros canales o en nuestros canales con su suscripción, nos regalen sus likes, nos manden sus comentarios y mandarles a todos y todas un fuerte abrazo. Pues ya escuchó usted a Víctor Corral de expresión política, amor con amor se paga. Ya sabe que el único amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado. Y aquí el presidente, pues, ya está poniendo el cerrojo a su sexenio con broche de oro. Pues nos vemos a la próxima, Vitorio. Claro que sí. Vámonos riendo. Nos vemos todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Víctor Corral de expresión.